Con ansiedad y nerviosismo, Erika Telles, de 30 años, espera los resultados de su examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que se darán a conocer hoy. Ella es una de los más de 10.000 jóvenes que en el segundo examen de ingreso buscan un lugar en la universidad más grande del país.Erika, quien busca retomar sus estudios en el nivel superior, presentó su examen para la licenciatura, en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En punto cuenta que esta profesión le gusta desde que era pequeña, porque uno de sus grandes sueños es trabajar con niños. Me siento ansiosa y nerviosa, espero haber pasado la prueba. Estoy esperando ver el resultado. En matemáticas es donde me atoré un poco, no se me dan mucho y tampoco la física. Todavía no sé a qué hora voy a checar mi folio porque la página de la universidad se satura mucho, comenta. Por segunda ocasión, Erika presentó su examen de ingreso a la UNAM y espera quedarse esta vez para ser una profesionista. Estudió desde enero hasta el 2 de junio, un día antes de la evaluación. Quería presentar mi examen desde enero, pero preferí mejor esperarme a la segunda vuelta y prepararlo mejor. Eran de 3 a 4 horas estudiando. Ponía música porque yo sin ruido no me concentro. Me gustaba estudiar con música pop y también con sonidos de viento. Siempre he soñado estudiar en la UNAM. Mi papá se graduó de ingeniería en computación y dice que es de las mejores escuelas, detalla el aspirante. Hoy, a partir de las 10 horas, la UNAM dará a conocer la lista de quienes fueron admitidos tras realizar el examen de junio 2018, conocido como la segunda vuelta. La lista de los nuevos universitarios estará disponible a través de la página de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM para el nivel licenciatura en los sistemas escolarizado o presencial, y para los de universidad abierta y a distancia. La institución señaló que cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de los jóvenes en la consulta de los resultados, pero reconoció que ante la demanda de personas que buscan conocer su puntaje, el sistema se satura. Entre las recomendaciones que hace la máxima casa de estudios, es que los aspirantes no hagan redes de apoyo con sus familiares para checar la página, que no traten de ingresar antes de la hora para evitar saturar el sistema, y no entrar al portal de la Dirección General de Administración Escolar, CAE, a través de buscadores como Google, sin escribir directamente la dirección electrónica www.escolar.unam.mx en la barra de tareas. La UNAM recomienda a los estudiantes que no crean en el mito de que si ingresan en las primeras horas para revisar sus aciertos del concurso existe la posibilidad de que sean aprobados, esto es falso. Evidentemente el resultado es el mismo a cualquier hora, señala. Más noticias en MSN Gobierno Endurece Ingreso de Extranjeros a México Y más noticias del fin de semana que debes saber Diapositiva 1 de 24 Anterior Siguiente pantalla completa 1 24 Diapositivas Copyright Jets Gobierno Endurece Ingreso de Extranjeros a México 15 de julio Micaela Lazo y su familia venían de vacaciones a México, planeaban estar cuatro días, dos en la capital y dos más en Cancún. Instituto Nacional de Emigración, IM, les negó la entrada, aunque tenían todo en orden, vuelo redondo de avión, reservaciones de hotel, solvencia económica y trabajos estables en su país, Perú. Pasaron horas en lo que se conoce como el limbo, la burbuja o las salas de no retorno, donde migración conduce a los extranjeros que no dejarán entrar en México. Ahí, cada uno, en diferentes tiempos, conoció a muchos otros ciudadanos de diversas nacionalidades en la misma situación. El número de extranjeros provenientes de América Latina a los que México les impide ingresar en el país se ha disparado en los últimos ocho años. Lee la nota completa en MSN. 2.24 Diapositivas Copyright Catalyst AMLO dice que ganará 108 mil pesos al mes. 15 de julio Andrés Manuel López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales una vez que asuma la presidencia de México el 1 de diciembre próximo, informó el virtual mandatario electo este domingo. Esa remuneración, aseguró, representa el 40% de lo que gana actualmente Enrique Peña Nieto, 270 mil pesos al mes. En conferencia de prensa, López Obrador ennistó 50 principios que regirán el combate a la corrupción y la austeridad republicana en su mandato, afirmó que todos los ministros que se oponen a la reducción de sus salarios deben acatar esas nuevas reglas, cuya finalidad es que los legisladores aprueben la reforma de ley que las incluya en la Constitución. Lee la nota completa en MSN. 3.24 Diapositivas Copyright Reuters Francia aplasta Croacia y es bicampeón del mundo. 15 de julio En tan solo 20 años, Francia ya escribió su nombre en la historia de las Copas del Mundo al conseguir su segundo campeonato y así empatar a Uruguay y Argentina. Los galas conquistaron Rusia 2018 y sumaron una nueva Copa FIFA a sus vitrinas y de esta forma también ha dejado atrás a España e Inglaterra que tienen un campeonato. Más información en MSN 4.24 Diapositivas Copyright Catalista Lo da 50 puntos de austeridad y anticorrupción. 15 de julio Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial del 1 de julio, dio a conocer este domingo un listado de 50 puntos para combatir la corrupción y que predomine una política de austeridad en el gobierno, desde el momento en que inicie su mandato. Entre ellos, está reformar el artículo 108 de la Constitución, para que el presidente en funciones puede ser juzgado por delitos de corrupción, además de suspender el fuero de los funcionarios públicos. Más información en MSN 5.24 Diapositivas Copyright Catalista Cae presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación, 15 de julio la Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, SUJAY, informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, detuvo en Querétaro Jesús' apóstrofe C' apóstrofe, presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Su detención formal tiene fines de extradición internacional ya que el imputado era un fugitivo buscado por autoridades de los Estados Unidos. Más información en MSN 6.24 Diapositivas Copyright Catalista Reducirán subsecretarías de la septiembre anuncia equipo de AMLO, 15 de julio Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para dirigir la Secretaría de Educación Pública, septiembre, en la próxima administración, informó que el adelgazamiento de la dependencia contempla reducir de 5 a 3 las subsecretarías a la institución. Entrevistado luego de reunirse con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a partir del próximo 1 de diciembre despacharán al Estado de Puebla los asuntos relacionados con esta dependencia. Dejó claro que la descentralización educativa será de forma gradual y a lo largo del sexenio, para que nadie se sienta nervioso. Lee la nota completa en MSN. 7.24 Diapositivas Copyright Reuters Atenson Editors This image was provided by a third party EPN insiste que Estado Mayor cuide a AMLO, 14 de julio El presidente de México, Enrique Peña Nieto, insistió este sábado en recomendar que Andrés Manuel López Obrador, su virtual sucesor electo, reciba protección del Estado Mayor presidencial. Lee aquí la nota completa 8.24 Diapositivas Copyright Reuters Barra Toruano y Bélgica se quedó con el tercer lugar de Rusia 2018, 14 de julio llegó la hora de ver el penúltimo partido del mundial, ese que a algunos no les gusta jugar. Belgas e ingleses se disputaron la tercera posición, en un partido que lució más que el de la fase de grupos en el que Bélgica se volvió a imponer merecidamente. Lee aquí la nota completa 9.24 Diapositivas Copyright Este partido perdió al registro NEDOMEX 14 de julio el partido Vía Radical perdió al registro en el Estado de México debido a que a la elección del 1 de julio no alcanzó la votación necesaria para continuar activo. Se trata de un instituto político con solo año de vigencia, que obtuvo como prerrogativas para desarrollar las campañas para diputados locales y alcaldes un total de 16 millones 109 mil 025.62 pesos. Lee aquí la nota completa 11.24 Diapositivas Copyright Reuters Para Gustavo Graf Análisis ¿El 4% de PIB de AMLO es posible? 14 de julio La economía mexicana podría crecer a un ritmo de 4% anual si la próxima administración logra impulsar la inversión, dar certidumbre jurídica a las empresas, apoyar el consumo y generar incentivos para el mercado interno a través de un aumento en el poder adquisitivo. De la población, coincidieron especialistas. Lee aquí la nota completa 12.24 Diapositivas Copyright Mario Tama Barragetti y Mikis ¿Y el muro? El gobierno de Trump se guarda el tema con AMLO 14 de julio con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador Parece haber salido de la agenda bilateral entre México-Estados Unidos El tema del muro que Donald Trump ha prometido construir a lo largo de la frontera entre ambas naciones el cual ha desgastado la relación con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto Lee aquí la nota completa Lea la nota completa en MSN 14.24 Diapositivas Copyright Catalyst El cantante Jorge Valenzuela 08 de julio El cantautor Jorge Valenzuela Ramos de tan solo 22 años de edad perdió la vida al chocar contra una palmera durante la madrugada Jorge Valenzuela murió la madrugada de este domingo 8 de julio El cantante, compositor y productor musical falleció en Culiacán tras accidentarse y estrellarse con una palmera en el boulevard Emiliano Zapata Lee la nota completa en MSN 16.24 Diapositivas Copyright Catalyst Así fue el encuentro que tuvo Campos con Putin 08 de julio en la recta final de la Copa del Mundo Vladimir Putin y Jorge Campos se reunieron junto a otras celebridades del fútbol En un evento organizado por la FIFA punto el motivo del encuentro fue para que las grandes personalidades del balompié pudieran dar sus respectivos puntos de vista sobre el mundial de fútbol Algunas figuras que asistieron son El mismísimo presidente de la FIFA Jan Infantino Alexandra Scott Rio Ferdinand Peter Smeichel Diego Forlanisbon y Mirvoban Más información en MSN 17.24 Diapositivas Copyright Catalyst Puebla Marta Alonso recibe constancia de mayoría 08 de julio excelsior Guión El Instituto Electoral del Estado IE De Puebla entregó a Marta Erika Alonso la constancia de mayoría relativa que la acredita como la primera gobernadora de la entidad Tras recibir este documento, la política impulsada por la coalición por Puebla al frente Agradeció a la ciudadanía el respaldo e hizo un llamado a la tolerancia para respetar la voluntad de los poblanos Lee la nota completa en MSN 18.24 Diapositivas Copyright Catalyst Amlo no podrá cumplir sus promesas Asegura Zambrano 08 de julio el Universal Guión El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no podrá cumplir el rosario de promesas que realizó en campaña Entrevistado después de acompañar a Marta Erika Alonso, a recibir su constancia como gobernadora electa de Puebla, Zambrano criticó que apenas a unos días de la elección ya se tienen cambios en el próximo gabinete y en las propuestas del tabasqueño Lee la nota completa en MSN 19.24 Diapositivas Copyright Alfredo Martínez Barrageti Imigis Morena impugnará la elección de Puebla 07 de julio Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, adelantó que buscarán impugnar la elección de Puebla Denunciaron que el gobierno estatal habría intervenido para imponer a Marta Erika Alonso, esposa del exmandatario panista Rafael Moreno Valle Lee la nota completa aquí 20.24 Diapositivas Copyright Hector Vivas Barra Yan Media Barra Latin Content Barra Getty Imigis Gobierno de AMLO derogará reforma educativa, barra GAN 07 de julio en materia educativa, el gobierno federal que encabezará a Andrés Manuel López Obrador Derogará por completo la reforma educativa, en cuanto se tenga un nuevo marco jurídico Así lo aseguró Esteban Moctezuma Barragán, quien fungirá como próximo secretario de Educación Pública Lee la nota completa aquí 21.24 Diapositivas Copyright Reuters, barra Dilan Martínez Rusia 2018 tendrá semifinales inéditas 07 de julio Rusia 2018 ya conoce a sus cuatro mejores equipos Selecciones que protagonizarán semifinales inéditas en la historia de las Copas del Mundo Todos han aparecido en dicha fase en alguna ocasión, aunque Francia es la selección que más experiencia tiene en dicha instancia, pues esta es la sexta ocasión que aparece en la antesala de la gran final Lee la nota completa aquí 22.24 Diapositivas Copyright Photo by Andrew Milligan Paymiljins, barra Paymiljins Viajeti y Miljins Equipo de AMLO por mayor rendimiento de refinerías 07 de julio Rossi Onale Propuesta para la Secretaría de Energía en la siguiente administración Informó que ya se cuenta con un diagnóstico que permitiría mejorar el rendimiento de las refinerías en el país Con el propósito de aumentar la producción Lee la noticia completa aquí 23.24 Diapositivas Copyright Pefoto Barra Rebeca Blackwell Anlo perfila a Cáceres como titular del IMSS 07 de julio Andrés Manuel López Obrador Virtual ganador de la elección presidencial Propuso a Germán Martínez Cáceres como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Lee la nota completa aquí 24.24 Diapositivas Copyright Melongurst Barra VWPX Barra UIG Viajet Y Emil Gizamlo no podrá Modificar la Constitución por sí solo 07 de julio A pesar de que Andrés Manuel López Obrador y los partidos que lo postularon tendrán mayorías legislativas en el Congreso de la Unión El Tabasqueño Encuentro Social PES Y el Partido del Trabajo PT Estarán obligados a negociar con otras fuerzas políticas para poder hacer cambios a la Constitución política Lee la nota completa aquí 24.24 Diapositivas Estarán Másicamente Másicamente Imperfecto